¡Suscríbete al canal! ¡Tres mil! En otra de las esquinas, ¡Pequeño Marino Junior! Y para complementar este triangular, al que vienen a ver todas las damas, y uno que otro despistado, ¡Súper! ¡Suscríbete al canal! ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! y así comienza este triangular esta segunda contienda que tenemos este domingo de lucha libre el tema y el doble lazo que aplican tanto estrella 2000 como pequeño marino junior, aquí nadie es amigo de nadie pero estaban haciendo causa común marino y estrella estos dos que vienen continuando pues los nombres de sus predecesores como lo es estrella 2000 de un lado y pues el abuelo de pequeño marino así nombrado en la hoy extinta arena toluca ahí tiene dos simplemente se están llevando con espaldas planas los tres gladiadores en algún momento pudo haber terminado o haber quedado eliminado cualquiera de los tres en esta contienda la patada doble castigando a super estos gladiadores están tomando ventaja tanto pequeño marino como estrella 3000 ya sacaron a super y ahora hay el castigo también de estrella 3000 llevando por las alturas a super lo va a derribar de ahí le aplica el derribo samuano señoras y señores de esta manera trata de dominar la contienda el pequeño marino la patada de super que conecta el mentón de este que es pequeño marino que queda ahí en la ceja del encordado un trepidante inicio de contienda de nuevo rebote en cuerdas ahí de esta manera como lo hace estrella 3000 se lo va a llevar con ese lazo de que manera que gran inicio nos están regalando los gladiadores que están en esta lucha ahí lo deja también este que es estrella 3000 va a ir a las alturas no se deja super repite la dosis y ahora si está en la tercera cuerda va a caminar en ella no el rebote ahí con ese tornillo bastante estético lo que nos acaba de regalar estrella 3000 y ahí viene pequeño marino el rebote en cuerdas la pasada pues no alcanzó a detenerse ahí con ese banquito también impulsado por estrella 3000 las tijeras de corbata como se lo lleva este que es el pequeño marino el castigo con ese raquetazo también ahora para pequeño marino que está en la tercera bailando danzando caminando y ahí ahora dejaron totalmente solo pequeño marino pero reingresa super se van a medir estos dos el derribe lo va a levantar si así lo hace super de nuevo el derribe con ese lazo la pasada debajo de las piernas del salto que hacía super viene el rebote super de nuevo no no hay para donde pueda tener cierta ventaja super de nuevo repite la dosis el castigo ahí lo tiene uno dos solamente llega tiempo estrella tres mil de esta manera castigando a pequeño corpulencia corpulencia es precisamente super la patada a la cabeza que aplica pequeño marino el pequeño marino está castigando y ahora super el derribe para pequeño marino lo tiene de esta manera está castigando el cuello está castigando las piernas y ya ingresó ahí una caja este que es estrella tres mil que es lo que va a ser está loco y en la zona baja de la espalda es en donde le dio este que es estrella tres mil y la gente que pide otra vaya manera de castigar por parte de estrella tres mil a su rival está contando siete ya mister puede descalificar en cualquier momento a cualquiera de los dos ingresar al pequeño marino ya van a subir también a super están prácticamente los tres gladiadores ya dentro del encordado a la patada de este que es el pequeño marino castigando el pecho de super ahí lo tiene castigo en las cuerdas que aplica el pequeño marino pero también se levanta super el raquetazo para el vestido de azul con vivos en rosa y dorado y ahí va para afuera pero lo detiene marino el castigo para el pequeño la patada el rostro que aplica estrella tres mil ya se le escondió super ya lo andaba buscando por allá de aquel lado entre el cuadrilátero y la pared este que es estrella tres mil viene ya tomó una charola ahí super vamos a ver a quien va a castigar se falla las primeras filas contra estrella contra marino y le repite la dosis le da doble castigo que es lo que van a hacer bueno ya estos gladiadores pues están dando gala también de rudeza los que caracterizan por que los vemos frecuentemente en el bando de los técnicos la cargada ahora de estrella tres mil el derribe ahí aplicado para marino dos dos los dos tenían en rendición al marino ahora vamos a ver que es lo que van a hacer la patada doble se están uniendo estos gladiadores no debería de ser pide la charola también este que es marino ya ahí metiéndose también con la máscara de estrella la gente dice que no que van a hacer van a castigar primero a marino y después a estrella bien también aplicado ahí atento para el castigo en contra de marino marino y también de estrella tres mil los dos sufrieron el embate por parte de super lo va a levantar ahí pide el apoyo de este gladiador super pero dice marino que ya no le va a creer nada de lo que le diga ahí están los dos gladiadores ya sumamente cansados pero es que el inicio de la contienda fue trepidante no habían cedido ninguno de los dos ahí la patada y sigue castigando con la charola parece que se alcanzó a dar también el mismo pequeño marino ya el castigo es para estrella tres mil que se ve un poco desorbitado ahora ahí queda sobre las cuerdas esta estrella le está mordiendo el pecho este super pequeño marino ya regresaron esa caja de madera así tal cual en las fruterías van a poner a cualquiera de los dos gladiadores no sabemos quien vaya a ser el que quede fue estrella el que se llevó el castigo y una vez más sufrió estrella tres mil estos embates de ambos gladiadores está sufriendo es el que más lastimado está de la contienda y ahí los vemos ahora vemos a marino persiguiendo a super que también está sufriendo bastante los castigos que aplica pequeño marino pero se están dando estos dos y no se quieren pareciera que no se quieren y se siguen ahí dando bajo del encordado viene estrella con este salto impresionante con esta bala esta bomba que hace estrella 3000 señoras y señores que lucha nos están regalando los tres gladiadores no hay no hay un dominador todavía de esta contienda pero los tres trenganas se están repartiendo ahí debajo del encordado y se vuelven a dar la patada una más otra y están enganchados ya van a llegar a los 20 termina un empate la contienda ha terminado esta lucha la decisión por conteo es empate y se siguen dando ahí debajo del encordado están trenzados los tres gladiadores ahí vamos a estrella 3000 que es el que tal vez más castigado terminara y se siguen dando ahí nuestra gente de seguridad apoyando para que se calmen un poco los calmar más bien pero no no se de ninguno de los tres aquí ya los tenemos muy muy cerca de nosotros el primero en retirarse hacia el vestidor es súper y la gente se mete con él ahí los aplausos también de gran parte del respetable en este empate que ha terminado y que va a generar gran polémica aquí termina nuestra segunda contienda señores y señores continuamos en lucha libre entre nosotros gracias 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 por ver el video.